en este vídeo vamos a hacer el unboxing y puesta en marcha de la pistola de calor profesional trooper veremos los contenidos del estuche los accesorios y cómo funciona la pistola de calor bienvenidos a este vídeo donde vamos a hacer el unboxing y puesta en marcha de esta pistola de calor marca trooper es un modelo de 1800 watts es una pistola de calor profesional y bueno vamos a ver qué contenidos tenemos aquí ya la caja está desarmándose bueno lo primero que observamos es que la pistola trae su propio estuche es un estuche de plástico rígido vamos a colocarlo correctamente abrimos y estos son los contenidos que encontramos bueno lo primero que encontramos es el manual el instructivo y acá tenemos la póliza de garantía en el interior ya encontramos como tal la pistola cuenta con su cable y aquí vienen una serie de accesorios como parte de los accesorios bueno tenemos esta espátula este mango que nos va a servir para usarlo en el calafateo y acá encontramos diferentes boquillas que podemos colocárselas aquí están y también tenemos para calafatear tenemos tres diferentes bueno aquí está la pistola de calor que es lo que encontramos en ella en primer lugar tenemos el switch y este switch nos está indicando que podemos tener dos velocidades si lo hacemos hasta abajo tenemos el cero entonces están apagados luego tenemos la primera velocidad y la segunda velocidad en esta sección en la parte trasera podemos nosotros controlar la temperatura acá tenemos el control de temperatura y tenemos dos indicadores aquí hay un más y aquí un menos entonces podemos ir rotando para colocarlo en la temperatura que nosotros necesitemos qué rangos de temperatura tiene esta pistola bueno según lo que nos está indicando acá tiene de 45 grados centígrados hasta 500 grados centígrados entonces podemos obtener una temperatura bastante 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 alta de este lado bueno no encontramos nada en particular podemos utilizar este pie para cuando necesitemos dejar la pistola que ya esté caliente dejarla enfriando o cuando no lo estemos utilizando colocarlo en esta posición entonces bueno este pie resulta bastante bastante útil recuerden que estas pistolas se deben de manejar siempre con guantes para proteger la mano del calor excesivo que tenemos el cable que tenemos es un cable de buena calidad aquí está se ve muy muy buena calidad y en la parte frontal bueno tenemos la salida de calor donde vamos a tener la salida de aire caliente ok vamos a hacer un encendido breve de la pistola bueno ya he colocado el cable al tomacorrientes por mi seguridad en este momento como nada más vamos a hacer un encendido muy breve he colocado también la temperatura en lo más bajo y vamos a prenderla ahí está funciona perfectamente bueno como solamente fue una prueba de encendido no utilicé guantes pero recuerden ustedes siempre deben de utilizar guantes cuando ya estén realizando un trabajo con este tipo de pistola ahora vamos a ver los accesorios en los accesorios que trae encontramos cuatro boquillas que son las que tenemos acá en primer lugar tenemos una boquilla deflectora luego tenemos una boquilla esparcidora aquí estamos encontrando también una boquilla reductora y por último trae una boquilla de gancho el colocar la boquilla es muy sencillo únicamente bueno necesitamos colocarla en la parte donde sale el aire caliente en bona y ya quedó para sacarla bueno simplemente se jala y ya está y así lo podemos hacer con todas las demás boquillas es muy sencillo esto bueno aparte de estas boquillas también tenemos otros accesorios vamos a verlos los demás accesorios que nosotros tenemos bueno es una espátula aquí están y desde luego bueno tenemos un mango para llevar a cabo el calafateo y nos está incluyendo tres láminas de calafateo aquí las tenemos estas láminas se pueden instalar en el mango el mango tiene una tuerca vamos a colocar una entonces si se fijan en la parte que tenemos acá no sé si se note en la cámara tiene una terminal de forma cuadrada que debe de embondar con el cuadro que nosotros encontramos en la lámina de calafateo entonces colocamos y ya que ha embonado procedemos a colocar la tuerca apretamos y ya ya quedó colocada la lámina de calafateo al mango y ya lo podemos utilizar lo mismo puede ser con las otras dos láminas bueno pues este fue el unboxing y puesta en marcha de la pistola profesional de calor trooper el modelo es pizca guión a pizca guión a y el código por si la quieren buscar en trooper es el 16432 espero que este video les haya gustado y les haya resultado útil si tienen alguna duda por favor déjenla en los comentarios y los invito a que le den me gusta a este video y me ayuden compartiendo este video y mi canal en sus redes sociales también los invito a que visiten mis otros playlists donde vemos diferentes cosas de electrónica programación de computadoras y proyectos muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente video si este video te gustó y te resultó útil por favor dale like no se te olvide poner tus comentarios y compártelo con tus amigos en tus redes sociales también puedes buscarme en mis redes sociales para saber cuando he colocado nuevos videos de este y otros temas así como nuevos tutoriales si este video te gustó y te resultó útil por favor dale like no se te olvide poner tus comentarios y compártelo y compártelo con tus amigos en tus redes sociales también puedes buscarme en mis redes sociales para saber cuando he colocado nuevos videos de este y otros temas así como nuevos tutoriales si este video te gustó y te resultó útil por favor dale like no se te olvide poner tus comentarios y compártelo con tus amigos en tus redes sociales también puedes buscarme en mis redes sociales para saber cuando he colocado nuevos videos de este y otros temas así como nuevos tutoriales si este video te gustó y te resultó útil por favor dale like no se te olvide poner tus comentarios y compártelo con tus amigos en tus redes sociales también puedes buscarme en mis redes sociales para saber cuando he colocado nuevos videos de este y otros temas así como nuevos tutoriales ¡Gracias!